¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás María Rosa? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, a vos por acercarte. Siempre es bueno traer también a docentes de la universidad pública a debatir en los medios comunitarios y a poder entonces analizar y ver allí la mirada que se va construyendo también. Y bueno, hablando del debate un poco de ayer y de la campaña en realidad, porque venimos de varios meses de campaña que se condensó un poco en las aspiraciones de cada uno de los candidatos y cómo pudo presentar o no las propuestas en el día de ayer del debate. ¿Cuáles son los dos modelos que se cristalizaron de alguna manera ayer y durante la campaña que ves que se van a enfrentar el próximo domingo y de cara a gobernar los próximos cuatro años? Yo creo que lo que quedó expresado en el debate, más allá de las apreciaciones que podamos hacer de cómo se transcurrió el debate, los altos, el debate como puesta en escena, no sé si tanto por ahí, sino por el lado de qué modelos expresaban cada uno de los candidatos que ayer debatieron. Yo creo que como debate de dos candidatos presidenciales lo que queda claro es que hay un candidato de Unión por la Patria que expresó ideas con las cuales podemos estar de acuerdo o no, más cercanas, menos, y un Javier Milei de La Libertad Avanza que no pudo hilar una idea de propuesta presidencial porque se presenta para un cargo que es ser jefe de Estado con un background ideológico en la cual el Estado no está. Creo que a lo largo de la campaña y de todo el tiempo que pudimos ir conociéndolo, él concibe las relaciones sociales, tiene un modelo de sociedad en la cual hay sumatoria de individuos, agregación de individuos libres supuestamente, y que lo que ordenaría las relaciones sociales es el mercado. Pero un tipo de mercado que ni siquiera existe en el modelo liberal contemporáneo. Que se haya podido aplicar en algún país, digamos. Claro, habla en ideas abstractas, no solo porque no tiene experiencia de gestión, sino porque es un modelo ideal en el sentido más tradicional de la palabra, que es un modelo de ideas, pero que no tienen referentes empíricos. Creo que esa fue su gran dificultad en poder expresar. Él se postula para presidente de un Estado, que es la Nación Argentina, a la cual él no concibe el Estado. Claro, un Estado que quiere destruir. Hay una contradicción importante. Claro, que quiere destruir, que fue su gran, digamos, atractivo, eslogan de cómo creció como figura pública en los medios de televisión, en los últimos tres años, y además al cual se le atribuyen todos los males de la sociedad. Entonces, es como una concepción elemental, pero además errada. Entonces, bueno, ayer en el debate eso quedó al descubierto, más allá de los desempeños, de esto que se decía, bueno, uno tiene experiencia y el otro no tiene experiencia. Sí, eso puede pasar en diversos ámbitos de la vida pública. El problema es cuando vos tenés o no tenés experiencia para lo que te postulás. Es como si a mí me pidieran que hablara para ocupar el puesto de máxima responsabilidad, no sé, en un mundo en el cual nunca me he desempeñado, no sé, en el ámbito de la medicina, por decirlo. Sí, mi ley tuvo que hacerse cargo de las propuestas de campaña que ha tenido, como vos decías, de las cuestiones mediáticas que ha expresado en distintos canales. Y bueno, por ahí preguntarte, María Rosa, ¿cuáles son las propuestas que te faltó escuchar de parte de los dos candidatos? ¿Cuáles son los ejes temáticos que te parece que quedaron menos desarrollados? Yo creo que hubieron, bueno, particularmente me parece que no se profundizaron algunos aspectos respecto a lo económico, de cuáles son las propuestas concretas para salir de la crisis, porque en el transcurso de la campaña se cayó como en una muletilla de dolarización sí, dolarización no, y si esto era lo que nos va a salvar del problema inflacionario. Y en realidad lo que falta expresar es un plan de salida de la crisis inflacionaria, que, bueno, podemos hablar de eso en otro momento, no sé si... Y los impactos que tiene en la cotidianidad de la vida en sociedad, porque también en la crisis inflacionaria que estamos hay puja de distributiva, hay puja de poder, hay intereses y hay sectores ganadores y sectores perdedores. Obviamente los sectores perdedores son los trabajadores asalariados, son los asalariados las mujeres, digamos, la gente común en distintas escalas, quienes tenemos mayor grado de protección y tenemos paritarias, a lo mejor tenemos mejores condiciones, quienes están en el mercado informal de trabajo tienen otras condiciones, pero el tema del descalabro de precios hace que haya sectores especuladores que ganan, hay sectores especuladores con el tema del dólar que claramente se benefician, y hay otros sectores que también teniendo tasas de rentabilidad, tienen entorpecida la actividad, por ejemplo, las actividades de comercio internacional, eso queda claro que cuando hablan de las complicaciones para recibir insumos que permiten la producción local, la dificultad del tema de acceso a dólares, es un problema. Otras ausencias me parece que no se las podemos pedir a un debate, en un debate es más una puesta en escena de las condiciones personales para afrontar el cargo al que se postulan, yo valoro los debates, me parece que son una buena instancia, me parece que la población valora los niveles de rating que han tenido los debates, es que son un insumo para la población, por ejemplo, el crecimiento... 50 puntos decían el de ayer, un punto menos que el balotage pasado, digamos, pero, bueno, unos puntitos más, 47 había sido el debate anterior cuando teníamos a los 5 candidatos y candidatas, y bueno, ahora... Sí, incluso la modificación que tuvo entre las PASO y la primera vuelta, el candidato Schiaretti, hablan de que el debate les sirvió para llegar a la población con sus propuestas, porque modificó bastante, eso me parece que es un signo de madurez. Después, otras de las cosas del debate, que no sé si es atribuible al debate, yo creo que lo que logró la Libertad Avanza, es que puso en debate temas que creíamos saldados y que creíamos que eran de consensos básicos en la sociedad, y eso nos desestabilizó socialmente, digamos. Volver a tener que discutir cuáles son, qué aspectos de la vida son transables y cuáles no. El ejemplo más burdo puede ser, o más extremo, la venta de órganos, o la venta de niños, o la venta de armas, pero en general puso si todo es transable en la vida. Después otro, el tema que creo que también, esto de la confusión de mi ley, respecto a, en la parte de seguridad, respecto a cuáles son fuerzas de seguridad, y cuáles son fuerzas armadas, creo que es un desliz imperdonable. O sea, porque después, cuando el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública y que quien tiene que gobernar eso no lo tenga claro, es gravísimo. Porque para la vida en sociedad es muy, tanto para la defensa de la población, claro, la defensa como nación en relación a las fuerzas armadas, pero además para el manejo de las fuerzas de seguridad en una sociedad compleja, atravesadas por negocios ilegales, donde nuestros territorios, nuestros barrios, están atravesados por la problemática del narcotráfico, no identificar cuáles son los delitos de carácter de castigo federal, a los que son de castigo provincial, tuvo desliz en torno a eso, nos afecta directamente, no es solamente si podés portar armas o no. O sea, cómo se manejan las fuerzas de seguridad para tener seguridad las personas, para mejorar las condiciones de seguridad, es un tema muy sentido, porque además la inseguridad afecta a las personas más vulnerables, más pobres, que requieren del Estado, en esas cosas nos damos cuenta cuánto se necesita el Estado. Necesitamos de Estado, que no lo podemos desaparecer. No lo resuelve el mercado. Claro, claro. Bueno, si les parece, entonces vamos a un cortecito, y enseguida seguimos analizando entonces lo que nos dejó el debate presidencial del domingo 12 de noviembre. Bueno, continuamos entonces aquí en este análisis de elecciones de cara al balotage presidencial. Estamos aquí junto a María Rosa Goldar. Y bueno, María Rosa, tenemos en esta semana que queda una semana de tensiones, continuarán las tensiones, incluso no solamente entre los dos frentes políticos que están participando, sino también hay otros partidos políticos que veremos cómo se comportan en esta última semana, y eso por ahí puede incidir en el resultado, o también puede haber tal vez algún candidato que decida no continuar esta segunda vuelta. Así que tenemos una semana álgida ahí en la que nos llevará a continuar con el debate. Y bueno, por ahí preguntarte cómo lo ves vos, ¿no? También desde tu experiencia como trabajadora en los barrios y como docente, ¿cuáles son esas esperanzas? Uno para una elección siempre deposita algo de esperanza en el gobierno que pueda continuar y más o menos todos queremos algún cambio. En este caso, bueno, el ministro de Economía, Massa, que también es candidato, tiene el peso de ser actual gobierno. Y por otro lado, Javier Milei, que viene proponiendo mediáticamente muchas cosas, pero no ha tenido experiencia de gestión como decíamos antes. Entonces, bueno, ¿qué te parece que deposita el electorado en ese voto que dejamos en la urna? Sí, a mí me parece que es muy interesante pensar el proceso de la democracia y en los procesos electorales como diálogo más directo ciudadanía-candidatos. Y hay también, entonces, los candidatos pueden ser una oferta que nos atraen, que nos entusiasman, al cual adherimos motivacionalmente, o también como depositarios de nuestras expectativas o también de nuestras frustraciones, de nuestros desencantos, de nuestros enojos, toda esta... Yo creo que nunca como en otras elecciones o probablemente una de las que más esto se transmite, digamos. Es como una gran... Creo que el desafío, para quienes pensamos la política también, como una construcción desde abajo, no solamente como dispositivos institucionales del aparato estatal y la política institucionalizada, sino la construcción de las agendas, la construcción de... Es un gran desafío pensar... Volver a plantearnos cuáles son las formas de vivir en sociedad que queremos, ¿no? Y esto de una sociedad donde los trabajadores y trabajadores tengamos la posibilidad de vivir de nuestro salario, pero también las posibilidades de elegir cómo educarnos. Creo que la agenda educativa ha estado en el centro, pero a su vez en una discusión muy elemental, si es un bien de mercado, un bien transable o no, y creo que eso baja el nivel del debate porque hay problemáticas educativas que hay que discutir, que hay que... Hay problemas que hay que afrontar y que la verdad que la chatula de esto, de creer que esto lo solucionaban los vouchers, creo que es la peor raza, digamos, la peor tabla que nos pusieron, nos tenían que poner a debatir cuestiones centrales de las problemáticas educativas. Y otra de las cuestiones que me parece es hacernos cárnogo de que el momento electoral nos pone de cara a nuestras... al que somos uno igual que el otro. Digo, esta idea que puede desde un punto de vista tan liberal decir, ¡ay no, es un acto individual! Es un acto individual, pero es de soberanía popular. Y es de soberanía popular que se construye en el uno a uno, en la conciencia de que de algún modo estamos delineando el futuro. Y con las ofertas que llegaron, con los candidatos que se construyeron, creo que también hay una cuestión para analizar, que es por qué llega este candidato a segunda vuelta y no otros, y esto de cómo se construyen los candidatos como maquinaria de construcción de marketing político, que tiene, no lo voy a desdeñar, pero sí que tendría que tener ciertos límites, porque no es un producto que se arma, sino que es una construcción social y tiene que hacerse conciencia. Entonces, si uno pudiera pensar en el domingo y lo que nos queda como tarea a los militantes, a quienes nos interesamos por la vida política y colectiva, por la vida social, es justamente qué queremos como vida en sociedad, si queremos esto un sálvese quien pueda, o pensar que habrá que modificar y transformar y mirar qué cosas funcionan o no funcionan de los sistemas solidarios de salud, de los sistemas solidarios de jubilación, de los sistemas públicos de educación, pero que es transformando, cambiando lo que haya que cambiar y no destruyendo. A mí la idea esta de la destrucción me parece que es nociva, aunque canalice cierta rebeldía. Una cosa es la rebeldía transformadora y otra cosa es la rebeldía del quemo todo a cualquier precio y quienes se destruyen en ese camino. Entonces, la invitación es a construir soberanía popular desde la conciencia del voto de cada uno, de cada una que pueda mirar el futuro con esperanza. Yo creo en una cosa que las sociedades no nos suicidamos, aunque sí podemos cometer errores de los cuales nos cueste mucho volver. Entonces, me parece que es una semana para conversar, para hacer del ámbito de lo público un espacio posible de ser dirimido bajo la conversación y no los enojos, que la pasividad, en este caso, en una segunda vuelta, no es porque alguien queda, alguien va a ser jefe de Estado y ese Estado somos todos, de ese Estado vamos a poder mejorarlo en la medida, vamos a poder transformarlo en la medida que nos involucremos. Y eso me parece fundamental. Sí, creo que saldar grietas tiene que ver con una tarea colectiva también y de participación democrática más allá del domingo, de cara a los próximos cuatro años, encontrar el espacio y buscar, construir colectivamente espacios donde podamos seguir debatiendo las cuestiones que no funcionan, porque evidentemente hay mucho para trabajar en los distintos ámbitos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y bueno, también invitar entonces a formar esos espacios y bueno, obviamente el domingo a acudir a las urnas, a ir a las escuelas, estamos a 40 años de la recuperación de uno de los procesos más dolorosos que ha vivido nuestro país, en el que todavía tenemos la historia viva, de personas que fueron secuestradas, de familiares de desaparecidos, de detenidos, y que vuelva a ser una vez más una fiesta, por más de que después obviamente hay un miti-miti que va a quedar tal vez en disconforme, enojado con el resultado, pero el lunes es feriado, pero el martes hay que volver a los espacios de trabajo, a las escuelas, al espacio público, entonces también poder continuar apoyando este sistema democrático que es el que tenemos y es el que tenemos que encargarnos también de mejorar como ciudadanos y ciudadanas y bueno, y de exigir al próximo gobierno entonces también que escuche la voluntad popular, aquí en Mendoza sabemos muy bien de qué se trata eso y tenemos allí en el 2019 la lucha por la 7722 y su defensa, sabemos que el verdadero poder en el sistema democrático es del pueblo y también es necesario que lo defendamos. Bueno, te agradecemos muchísimo María Rosa, bueno, ha sido un placer, nos encontraremos entonces ya la próxima semana, bueno, el viernes nos vemos nosotros en el resumen semanal de noticias, pero ya entramos en veda, entonces no se puede hablar de candidatos ni nada, así que la idea era justamente poder conversar hoy día. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo a nuestra audiencia, gracias por estar del otro lado y bueno, ¡Viva la democracia! Muchas gracias.